¿Cómo la está pasando? Bien, pero estoy cansada. Vamos a tu casa. Ya, pues. ¡Oh! ¿Qué? ¿Ricardo? Sí, pues, huevón. ¿Qué más va a hacer? Oye, ¿pero qué haces en mi cabeza? Olvídate de eso, huevón. Tu casa te echa mierda. ¡Bubón! ¡Ah! Y ahora, tú tranquilo. ¿Qué? ¿Ricardo? ¡Ricardo! ¡Ahí voy, hermano! ¡Ya vamos! I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. I am patiently waiting on you. Yeah, there's something wrong with me. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y por nada está siempre conmigo, aunque eres un hombre... ... ¡Gracias!